A veces me elevo, doy mil volteretas A veces me encierro tras puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio Y es que a veces soy tuyo A veces de un hilo y a veces de un ciento Hay veces mi vida te juro que pienso Porque es tan difícil sentir como siento Sentir como siento que sea difícil A veces te miro y a veces te dejas Me prestas tus alas, revisas tus huellas A veces por todo aunque nunca me falles A veces soy tuyo A veces te juro de veras que siento No darte la vida entera, darte solo Esos momentos porque es tan difícil Vivir solo es eso Vivir solo es eso Porque es tan difícil Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Pongo el mundo al revés Cuando nadie me ve No me limita la piel Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Cuando nadie me ve Mi propia existencia Donde nacen las ansias La infinita esencia Hay cosas muy tuyas Que yo no comprendo Y hay cosas tan mías Pero es que yo no las veo Supongo que pienso Que yo no las tengo No entiendo mi vida Se encienden los versos Que oscuras te puedo Que oscuras te puedo Lo siento No acierto No enciendas las luces Que tengo desnudo El alma y el cuerpo Porque quiero Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Cuando nadie me ve No me limita la piel Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve No me limita la piel Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Cuando nadie me ve A veces me elevo Por mil voltaretas Te encierro en mis ojos Otras puertas abiertas A veces te cuento Porque este silencio Y es que a veces soy tuya Y es que a veces te invito Te quiero Que viva la música Tu música Que es mi música Ale Madrid Qué guapa eres Caí Con la madrugada Como me vuelas a Al mí Caí Caí Que se despierta Por la mañana Me llegue al cielo De la gitana Ay, caí Cuando pudres Regresan Cerrán Me contigo En un patio Deja que el viento Entre las macetas Sirven por tango Por fin verá Mi gente Por fin beberé Calder me entierro Muero por ahí Yo quiero volver Y caí Por la madrugada Como me vuelas a Y caí Y por nosotros dos Tengo a mitad Y con perdón Hay de los que se preguntan Qué es lo que tienes El rico Miña Calder me entierro Que huye en la brisa Mariner Y que remienda tu corazón Con la sonrisa Más morana No me tenía que haber bajado Pero me he bajado Porque te quiero mucho Y te tenía que besar Y abrazar Mi Alejandro San De mi corazón Y de mi alma Miña Pastore Te amo Te quiero Gracias Me voy En un barquito Dale Qué grande es la música Qué grande es Te quiero Te quiero Gracias.